En los mercados de Tuxela Gutiérrez, ya hubo notificaciones para evitar que los locatarios vendan pirotecnia y con ello reducir el número de accidentes por explotar los famosos cohetitos durante las celebraciones de fin de año. Si hacen caso omiso, habrá sanciones legales. Hicimos los operativos de tanto disuasivos como ya los persuasivos para saber si había pirotecnia en algunos centros comerciales. Fue menos que hace dos años. Ya los mercados están notificados de igual manera los centros comerciales. Algunos otros almacenamientos que tienen de manera particular también fueron notificados. En el caso de ser caso omiso, van a ser ya tomados en cuenta por parte de la Fiscalía General de la República y la propia Serena para que puedan confiscar ello. Además de la recomendación a las y los locatarios, es el llamado a padres y madres de familia para evitar comprar pirotecnia a sus hijos porque se han registrado accidentes graves. Pedirles primeramente a los padres de familia porque los que más accidentan o los que más tienen mutilaciones, pérdidas de miembro, quemaduras, son los niños justamente por el uso y el mal manejo de la pirotecnia. No sabemos de qué procedencias sean, posiblemente hayan hecho una mala mezcla y la pirotecnia y la pólvora son de las principales que reaccionan de diferente manera. Durante la noche del 24 de diciembre, Protección Civil estuvo pendiente de atenciones a la ciudadanía es que por la experiencia de años anteriores, en la Nochebuena, se han reportado incendios principalmente en terrenos baldíos. Ya llevamos, sería el tercer año que a veces la incidencia de compra de la pirotecnia generan los incendios de pastos, pues ya estábamos en la temporada casi de estiaje, aunque tengamos los frentes fríos y con estas rachas de viento se nos complica mucho más el control, entonces se dan muchos los incendios de pastos por el uso de la pirotecnia y quienes de pronto reportan que ya está incendiados al lado de sus casas es quien en ese momento lo prende, entonces sí pedirles por favor que eviten también eso, no tanto porque nosotros no tengamos una cena tranquila, sino es por la seguridad de ellos mismos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.